Estamos ahora mismo en unos datos magníficos, la verdad que estamos muy satisfechos del desarrollo inicial que está manteniendo la oficina, ya que no solo desde el punto de vista municipal, han pasado por allí muchísimos ayuntamientos y responsables municipales para conocer y sobre todo orientar proyectos e ideas que tienen la cantidad de iniciativa empresarial, tanto desde el punto de vista de emprendedores, muy orientados a gente joven de la provincia de Cádiz, sino también a números de empresas asentadas en la provincia, donde, como digo, creo que el balance que está la diputada, además al cierre, quiere también en los próximos días poder dar datos concretos de lo que está suponiendo el desarrollo de la misma, pero estamos muy satisfechos.